Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y existe una película con la cual tengo una fuerte conexión emocional y la tengo porque en ella ocurren cosas que a mi personalmente me ocurrieron esta película se llama En busca de la felicidad, cuyo protagonista es Will Smith muy seguramente tu ya te has visto esta película, es una película muy popular pero si no te la has visto te invito a que lo hagas en el 99% de las ocasiones para prosperar todos necesitamos tomar una decisión y en el 99% de las ocasiones para tomar una decisión necesitamos desesperación o inspiración la película En busca de la felicidad es 100% inspiración pero existen algunos momentos de esta película que a mi personalmente me tocan con las cuales personalmente conecto esta película cuenta la historia real de Chris Garner es una película biográfica y existe un momento en esta película por ejemplo cuando Chris Garner conoce al corredor de bolsa cuando se lo encuentra en la calle antes de subirse a un Ferrari este fue un momento inspirador para Chris Garner, fue un momento que cambió su vida que cambió su perspectiva, fue un momento que lo empujó a cambiar el rumbo de su vida porque en ese preciso instante cuando Chris Garner conoce al corredor de bolsa en ese preciso instante él supo claramente a qué se quería dedicar qué es lo que quería hacer con su vida esto para mí es muy importante porque a mí me ocurrió cuando yo comencé en este mundo de las finanzas cuando yo comencé a educarme financieramente fue porque conocí los libros de Robert Kiyosaki sin embargo Robert Kiyosaki lo que explica es que nos debemos educar financieramente para aprender a conducir un vehículo económico pero el vehículo económico que le funciona a Robert Kiyosaki probablemente no le funciona a otras personas es por ese motivo que cada uno de nosotros debemos encontrar el vehículo económico apropiado para nuestra situación apropiado para nuestro carácter apropiado o que encaje perfectamente con aquello a lo cual nos queremos dedicar por lo tanto las enseñanzas de Robert Kiyosaki son solamente un comienzo es un comienzo en el cual despertamos nuestra curiosidad por encontrar nuestro vehículo económico un vehículo que nos puede llevar hacia la prosperidad cuando conocí a Kiyosaki, cuando leí sus libros yo comencé este proceso, yo comencé este camino y en algún momento me leí la biografía de Pitbull búscalo en internet, búscate la biografía de Pitbull porque cuando yo leí la biografía de Pitbull que me sé su seudónimo pero no recuerdo su nombre real porque fue para mí importante leer la biografía de Pitbull porque esa biografía, lo que a él le había ocurrido las cosas que le habían sucedido eran muy parecidas con matices a las que a mí en aquel momento me estaban sucediendo era una biografía muy parecida a lo que era mi vida por lo tanto cuando yo leí a Pitbull yo me vi identificado pero además de verme identificado entendí claramente que era lo que yo quería hacer en ese preciso instante yo supe que quería ser corredor de bolsa que además me quería dedicar al trading pero que además me quería dedicar definitivamente a tiempo completo al campo de las inversiones por supuesto eso fue definitivo porque en ese preciso instante yo le puse dirección a mi vida la educación financiera es un campo del conocimiento muy amplio la educación financiera nos sirve para entender que debemos aprender a conducir un vehículo económico pero cuál en ese preciso instante yo entendí cuál era el vehículo económico que a mí me correspondía que me inspiraba que yo me sentía capaz de conducir y que yo quería conducir ese momento fue inspirador para mi vida ese momento me indicó cuál era la ruta cuál era el camino pero además me indicó qué era lo que debía aprender me indicó qué tipo de personas debía tratar de conocer me indicó hacia dónde me debía dirigir eso fue lo que le ocurrió a Chris Garner cuando conoció a este corredor de bolsa cuando yo vi esa escena yo dije wow eso fue lo que me ocurrió a mí pero yo no conocí a una persona real del mundo bursátil real sino que yo lo conocí a través de un libro a través de su biografía otro apartado que a mí personalmente me tocó de la película en busca de la felicidad es cuando Chris Garner todos los días llegaba de dormir toda la noche con su hijo en un centro comunitario o en un albergue para vagabundos para mendigos para personas que no tienen hogar era cuando él después de dormir toda la noche en esos sitios llegaba a la oficina con traje y corbata cargando sus otros vestidos y sus otros trajes y se encontraba a compañeros de la oficina en el ascensor cuando los compañeros le preguntaban a Chris Garner ¿cómo estás? él decía muy bien ¿de dónde vienes? ¿o para dónde vas? y él decía no, yo me voy de viaje y era mentira le preguntaban si iba de viaje porque estaba cargando unos vestidos como si fuese de viaje o estaba cargando también una maleta de estas que uno utiliza para guardar la ropa cuando se va de vacaciones o cuando sale de viaje entonces él decía no, yo es que me voy de viaje tengo una cita con un cliente en otra ciudad él nunca les dijo no, es que no tengo donde dormir o no tengo donde dejar la ropa o estoy durmiendo en un albergue o la estoy pasando fatal no tengo dinero él nunca se quejó él siempre contestaba con una sonrisa o siempre contestaba de una forma positiva él nunca se quejó él nunca les dijo nada y a mí también eso me ocurrió porque yo esto lo he contado en algunos videos y en algún momento después de yo quebrarme después de perder todo mi dinero yo no tenía ni siquiera para comer entonces yo lo que hacía al mediodía era salir a la calle le daba cinco vueltas a la manzana cinco vueltas a la cuadra volvía y me ponía a trabajar yo les decía que tenía un almuerzo con clientes o que iba para la casa etcétera yo nunca decía que no tenía para comer ¿por qué es importante esto? porque cuando te quejas alejas el éxito porque cuando te quejas alejas a las personas exitosas porque cuando te quejas te conviertes en alguien a quien los demás evitan especialmente las personas que están ocupadas las personas que están construyendo las personas que se están expandiendo las personas que están ganando las personas que están triunfando cuando nos quejamos alejamos a ese tipo de personas y yo era igual yo me los encontraba y ellos me preguntaban Angelo ¿cómo estás? y yo les decía bien y tendiendo a mejorar Angelo vamos a almorzar yo les decía no puedo porque voy a salir con un cliente mentiras no tenía para comer no se los quería decir y tampoco quería que se dieran cuenta yo decía siempre bien y tendiendo a mejorar estoy bien y tendiendo a mejorar estoy magnífico estoy increíble estoy fantástico yo siempre contestaba así y por eso esta parte de la película me parece tan particular y tan mía porque me ocurrió a mí no me ocurrieron cosas tan graves como las que le ocurrieron a Chris que él lo cuenta en su biografía y que se cuenta también en la película pero sí me ocurrieron ciertas cosas bastante parecidas por ejemplo cuando él dice que él siempre estaba al teléfono y que él no se levantaba ni siquiera para el baño que él no se levantaba a tomar café o a tomar agua porque él decía si yo tomo agua tengo que ir para el baño porque me dan ganas de orinar y yo tengo que ser muy productivo tengo que hacer todas las llamadas posibles yo no puedo perder tiempo yo era igual yo llegaba a la oficina a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana pero la entrada normal era a las 9 de la mañana yo llegaba a las 6 o a las 7 la gente se iba a las 4 o a las 5 y yo me iba a las 10 de la noche yo trabajaba más que los demás yo era más productivo que los demás yo estudiaba más que los demás yo me esforzaba más que los demás porque yo quería lograr más que los demás esta película es fantástica todos necesitamos para prosperar desesperación estar al límite ver el abismo o inspiración esta película es inspiración pura porque aunque muchas de las cosas que allí se comentan probablemente no te han ocurrido si te muestran que una persona partiendo desde cero con dificultades económicas con familia con grandes obstáculos enfrentando grandes desafíos te muestra que una persona en esas condiciones también puede prosperar también puede lograr la libertad financiera también puede superarse también puede convertirse en ejemplo también puede convertirse en inspiración y qué bonito sería si nuestro objetivo en la vida es convertirnos en inspiración como siempre recuerda dejarme todos tus comentarios en la parte inferior de este video quiero saber todas tus experiencias quiero saber qué te ha ocurrido quiero saber cuáles son las películas que en el campo de las inversiones en el campo del trading o en el campo del emprendimiento o en el campo del liderazgo con cuál película te sientes identificado con cuál película has conectado cuál es la que más te gusta deja tus comentarios también deja todas tus preguntas prometo que intentaré contestarlas lo más pronto posible ahora sí me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por tu paciencia y por tu atención hasta la próxima